Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. El día de hoy hemos tenido una reunión con toda la bancada de diputados de Renovación Nacional, en la cual naturalmente hemos analizado el tema de una eventual acusación constitucional en contra del presidente Boric. En esta conversación, lo primero que queremos hacer presente es que toda la bancada de Renovación Nacional, a lo largo y ancho del país, observa un total enervamiento por parte de la ciudadanía respecto a lo que está ocurriendo en el crimen organizado. Lo ocurrido en Bajo de Mena, lo ocurrido en la población San Gregorio, por nombrar solo los últimos dos casos que han conmovido a la opinión pública, dan muestra de una total incapacidad de controlar este fenómeno que está afectando la vida de todos los chilenos. Lo segundo que queremos mencionar es que el responsable primero y último del tema de seguridad en el país es el presidente Gabriel Boric. El presidente tiene ministros, tiene subsecretarios, cuenta con carabineros, cuenta con la policía, pero el responsable último de este combate y de que esto no sea una derrota para el país, sino que sea un triunfo para la civilidad, es el presidente Boric. Y eso es algo que junto a la bancada de diputados queremos remarcar una y otra vez. La ministra Toa, el subsecretario Monsalve, el subsecretario Vergara, son solo parte del equipo que el presidente Boric tiene para lograr coordinar y combatir el crimen organizado. Y ese equipo evidentemente está agotado, ese equipo evidentemente ha fracasado y no da muestra, no da ninguna muestra de poder encontrar algún camino de solución a lo que los chilenos están viviendo. Y eso es lo que queremos remarcar. En ese contexto, y habiendo hecho todos los análisis que corresponden en esta reunión, hemos llegado a la conclusión y a la convicción de que Renovación Nacional le dará espacio una vez más al diálogo. Una vez más al diálogo. Existen todas las condiciones jurídicas para eventualmente acusar al presidente de la República. Pero Renovación Nacional va a apostar nuevamente por la conversación, por la evaluación, para ver, por darle la posibilidad al presidente de que efectivamente haga los cambios que son necesarios en este tema que es crucial para la vida del país. Le vamos a pedir una reunión formal en que nos van a acompañar los jefes de la bancada de diputados, jefes de la bancada de senadores, la dirección del partido, para revisar nuevamente las propuestas. Muchas veces se han negado reuniones y una vez más vamos a insistir. La seguridad en materia de todos y Renovación Nacional va a estar ahí. Y por lo tanto, el mensaje que queremos dar es que en este clima de enervamiento de la ciudadanía, en este ambiente en el que queremos remarcar una y otra vez que el responsable primero y último de la seguridad es el presidente de la República, Renovación Nacional le dará espacio al diálogo. Y vamos a pedirle al presidente de la República una nueva evaluación de su equipo, nuevas medidas, hacer algo para que la ciudadanía realmente sienta de que hay una lucha seria para combatir al crimen organizado. Bien, hasta ahí las declaraciones del senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, ratificando una decisión que era inminente en torno al nivel acusatorio que habían anunciado la tarde de ayer en contra del presidente de la República, Gabriel Boric. Finalmente, la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional, lo escuchamos en los micrófonos de la radio, ratifica que no va a acusar al presidente de la República, Gabriel Boric, y que van a solicitar una reunión con el Ejecutivo entregando lo que él dice, una oportunidad de diálogo, de una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para que el Ejecutivo renueve sus equipos y señaló que el equipo y gabinete de seguridad compuesto por la ministra Toa, el subsecretario Monsalve y el subsecretario Vergara está desgastado esa parte del anuncio que finalmente echa pie atrás a lo que habían señalado la tarde ayer los diputadas y diputados de acusar constitucionalmente a la primera magistratura del país, y de ahora en más, solo queda vigente la acusación en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa, que debiese ser notificada esta misma jornada. Desde el Congreso Nacional, Dio Bio, la radio. Dio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma. ¡Gracias!